Lo que debes saber del aqueo a la CDNA Si te vende es un medio disruptivo, independiente, alternativo e incluyente en donde informamos para que tú te generes tus propias conclusiones y tienes la posibilidad de expresarlas en los comentarios de este video Por favor hazlo, de lo contrario el esfuerzo que estamos haciendo no servirá de absolutamente nada El aqueo a CDNA La información aqueada es una filtración de 6 terabites de información de decenas de miles de correos alojados en los servidores de la CDNA, archivos que datan del año 2016 hasta septiembre de este año Esto incluye, por ejemplo, comunicaciones entre el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de la Marina además de contratos vinculados al tren Maya y al aeropuerto de Tulum De acuerdo con Latinus, parte de esta información revela los diagnósticos de diversos padecimientos de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador Los documentos revelaron que el presidente de México ha sido hospitalizado de emergencia en varias ocasiones Una de estas, el pasado 2 de enero, cuando una ambulancia aérea del ejército tuvo que ir a Palenque, Chiapas donde se encuentra el rancho del presidente para trasladarlo al Hospital Central Militar de la Ciudad de México Según la información filtrada, ese día el presidente tuvo un diagnóstico de angina inestable de riesgo alto un mal cardíaco que podría derivar en un infarto Otra información revelada sobre el presidente es que también ha sido diagnosticado con gota e hipotiroidismo Tras las primeras horas de que se hizo público el laqueo se ha confirmado que también se obtuvo información sobre operaciones militares de alto impacto incluyendo el llamado Qualia Canasso, operativo del arresto y posterior liberación de Ovidio Guzmán López hijo de Joaquín el Chapo Guzmán Loera Según los archivos obtenidos, fue a las 15 y 17 horas del 17 de octubre de 2019 cuando elementos de seguridad invitaron a Ovidio Guzmán a persuadir a sus hermanos de César su actitud hostil El líder del cártel de Sinaloa estableció comunicación directa con Iván Archibaldo Guzmán Salazar conminándolo a ordenar el cese de las agresiones pero su hermano respondió con una negativa y lanzó amenazas en contra del personal militar y sus familias A las 19 y 30 horas, se recibe la orden por parte del presidente de la República del cese del operativo para detener a Ovidio Guzmán López, al tomar la decisión con personal del Gabinete de Seguridad con el fin de que cesen los desmanes apunta el documento Además, la filtración apunta que, a diferencia de la primera información oficial de que en el operativo hubo tres personas muertas en realidad ese día fallecieron nueve personas Hasta el momento, solo se ha hecho pública una parte de la información obtenida pero se apunta que este podría ser el ciberataque más grave que haya sufrido el gobierno de México ¿Quiénes son Guacamayakers? Detrás del aqueo a la Sedena, está el grupo de activistas Guacamaya La organización ha revelado también información del ejército de Chile, al que lograron penetrar al igual que a los servidores de internet de los ejércitos del Salvador, Perú y Colombia Guacamaya ha divulgado comunicados en los que apunta que las filtraciones hechas Estas son en defensa de la natural erasa y en contra de los cinco siglos, 529 años, de genocidio, terricidio, saqueo y violaciones al territorio de Aviyayala La forma en que ellos llaman a la América desde México hasta la Patagonia La organización se declara en contra de los estados colonialistas y el modelo instaurado en los países que dominaron Los ataques lanzados, según han señalado, son una forma de resistencia, bajo la cual exigen un alto a la explotación, a la extracción minera, la contaminación y a las ansias de dominio Además, se han posicionado en contra de las intervenciones militares Pues han denunciado que una gran parte de los territorios aviyayalenses, el poder militar está detrás de los supuestos gobiernos civiles y democráticos Y desde ahí surge este nuevo modelo de gobierno en algunas regiones de estados narco-paramilitares Donde lo estatal militar se combina con paramilitares, ejércitos ilegales, dándoles libre actuación o siendo indistinguibles El ejército armado es el que ejerce el trabajo sucio de los estados, de las empresas, de la delincuencia organizada como el narcotráfico A la vez que son obedientes y entrenados directamente por el imperio norteamericano que también tiene físicamente sus bases en territorio de Aviyayala Apuntó el grupo de Akers en una publicación en internet Entregamos esto a los pueblos de Aviyayala para remover la digna rabia, para que las que no hayan visto, vean Para pensar y repensarnos en resistencias, para repensarnos la liberación de los pueblos y de la madre tierra Filtramos sistemas militares y policiales de México, Perú, Salvador, Chile, Colombia Y entregamos esto a quienes legítimamente hagan lo que puedan con estas informaciones Guacamaya ha invitado a otros pueblos a que quen y filtren estos sistemas de represión, dominio y esclavización Esta no es la primera ocasión en que los activistas atacan a un gobierno Uno de sus casos que más reflectores obtuvo sucedió el 19 de septiembre en Chile Cuando el grupo liberó más de 300 mil documentos internos del Estado Mayor Conjunto Integrado por las tres ramas de las Fuerzas Armadas de Chile Andrés Manuel López Obrador reconoce a Keo Este viernes, el presidente López Obrador reconoció que la información filtrada sobre su estado de salud es cierta E informó que la Keo y robo de información a la Sedena se dio porque se está dando un cambio en su sistema Es cierto hubo un ataque cibernético Así le llaman al robo de información mediante estos mecanismos modernos Extraen archivos, es gente muy especializada, no cualquiera, no sé Si en México haya especialistas en este campo de la cibernética Tengo entendido que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países Creo que en Colombia o en Chile Por eso creo que es algo que se maneja desde el extranjero Que no es de México, dijo López Obrador Estoy enfermo Admite Andrés Manuel López Obrador tras saqueo a la Sedena Soy Rafael Sosa y siempre estaré a tus órdenes Además de que junto contigo hacemos una comunidad cada vez más grande Que se fortalece gracias a tus aportaciones Por favor suscríbete si aún no lo estás Activa la campanita, déjanos tu like y comparte este video Además de obsequiarnos tu especial cariño y gratitud Usando el ícono del corazón con signo de pesos Que se encuentra abajo de este y todos los videos Con eso nos ayudas a mejorar sustancialmente el contenido Estamos abiertos a tus denuncias públicas Coméntanos qué temas te gustaría que tratemos Un fuerte abrazo ¡Gracias!